El Evangelio de Marcos El Evangelio de Marcos Hay una línea de pensamiento y en el medio de esa línea de pensamiento se pone una historia, se relata un episodio que no vamos a estudiar hoy, que es precisamente el versículo 3 en adelante hasta el versículo 9. Hoy nuestra atención va a estar puesta en el versículo 1, 2 y en el versículo 10 al 11. Es como que vamos a hacer un salto, porque en definitiva eso es lo que está pasando en el texto. Y la otra semana vamos a ver la porción que está en el medio y que cuenta y que relata una historia y que al final de este sermón yo voy a hacer alusión a ese episodio donde se acerca una mujer y derrama perfume, un perfume muy costoso sobre el cuerpo, sobre la cabeza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y a simple vista uno tal vez no toma un entendimiento claro de por qué está metido eso en el medio. Bueno, la tarea de hoy y de la próxima semana es poder entender por qué está esa porción de texto o esa historia en el medio. Así que dicho todo esto, el título de este sermón es El complot de la oscuridad, la tradición que dio inicio a la pasión de Cristo. Parece un poema el título. Y yo le preguntaba a Iván, le decía, si no entra todo en el flyer, me decís y lo reformamos, lo cambiamos. Pero bueno, Iván hizo sus artilugios allí para que pueda estar este poema, esta poesía en el flyer de invitación. Y yo le prometí algo a él, pero no sé si lo voy a cumplir. Yo le dije, título largo, sermón corto. Bueno, vamos a tratar de cumplir con esa promesa. Bien, queridos hermanos, dice el verso 1, leemos nuevamente. Dos días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Versículo 2 dice, y decían, no durante la fiesta, para que no se haga el boroto del pueblo. Hacemos el saltito al verso 10 y dice, entonces Judas Iscariote, uno de los doce, fue a los principales sacerdotes, a estos que estaban tramando la muerte de nuestro Señor, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero a este hombre. Y Judas buscaba una oportunidad para entregar a Jesús. Fíjense que llevamos dos años y pico, no sé exactamente cuánto tiempo, estudiando el Evangelio de Marco, con pausas, interferencias en el medio, digamos. Pero nos llevó mucho tiempo para llegar a esta instancia, que sería la instancia final del Evangelio, del relato, de la narración de Marco. Tenemos por delante tres capítulos, contándole el 14, tres capítulos sumamente importantes, hermanos, porque vamos a ver la narrativa del rechazo final de nuestro Señor Jesucristo, vamos a ver la narrativa del arresto, de ese juicio dramático, de ese juicio ridículo, por decirlo de alguna manera, al cual es sometido el Señor Jesucristo. Vamos a ver el relato de la crucifixión y la resurrección de nuestro Señor y Salvador. Nosotros sabemos, hermanos, que toda la palabra de Dios, a lo largo y a lo ancho, cada texto, cada porción de la escritura, cada rincón de la escritura, nos mueven y nos guían, nos direccionan hacia un lugar, hacia un punto de la historia, en el desarrollo del plan de redención, y es precisamente a los eventos que se describen en los últimos capítulos de los Evangelios. Si nosotros miramos con detenimiento, nosotros es el primer Evangelio que estudiamos, pero si miramos con detenimiento el relato que hay en las porciones finales de los Evangelios, vamos a ver que todo nos conduce a ese lugar, toda la escritura nos conduce a Cristo y su obra en la cruz, a Cristo y su muerte allí en la cruz del Carvario. La muerte de Cristo en la cruz, hermanos, es el tema central de toda la Biblia. Y yo voy a ser muy enfático hoy, porque hoy básicamente el desafío que tenemos por delante es identificar la forma puntual en la que Él murió y el tiempo, porque eso es lo que nos pone delante nuestro el pasaje que nosotros estamos estudiando. Entonces yo voy a enfatizar mucho la forma y el tiempo. Vamos a ver que había como dos planes, pero uno prevaleció, y fue el plan que Dios había trazado desde antes de la fundación del mundo. Porque nosotros ya leímos que había un plan de arrestar y matar, esa va a ser la forma, querían matarlo, pero de una forma muy particular. Pero también había un tiempo muy particular, porque ellos no querían que suceda en la Pascua. O sea que se están ejecutando como dos planes, pero hay uno que va a aplastar al otro. No va a prevalecer el plan de estos líderes judíos, ni siquiera el plan de ese traidor que estaba entre los discípulos. Va a prevalecer el plan eterno que Dios había trazado desde la eternidad, hermano. Entonces la muerte de Cristo en la cruz es el tema central de toda la Biblia, dijimos. Es el punto principal, es el punto de inflexión, podríamos decir, en la humanidad. Muchos autores dicen es la marca, es como una línea que viene a marcar una división entre aquellos que van a aceptar esa obra, ese sacrificio glorioso, y aquellos que lo van a rechazar. Por eso se entiende que ese acontecimiento en la historia del plan de redención es clave porque marca una división entre el cielo y el infierno, entre la bendición de Dios y la maldición de Dios. Dice un autor, algo muy interesante, dice, la cruz es el clímax, es el punto cúlmine, podríamos decir, de la historia redentora. Dice, es la ratificación del nuevo pacto, es la expiación única por el pecado, es la satisfacción, dice, de la justicia divina. John MacArthur dice esto, la propiciación de la santa ira de Dios. Es el resumen, dice este hombre, es como el compendio del amor y la gracia soberana de Dios. Es el objeto, dice, necesario de nuestra fe, de la fe salvadora, y es la única esperanza de vida eterna que puede tener un pecador. Entonces, fíjense qué descripción, me encantó eso. Y en el relato de los cuatro evangelios nosotros podemos ver la importancia que van a tener los últimos días de la vida y del ministerio eternal de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque cada uno de los autores que relatan estos cuatro evangelios le dedican un gran espacio de tiempo y una gran porción de texto, y Marco es un claro ejemplo de eso. Así que dicho todo esto, hermanos, tenemos que entender que nuestro pasaje nos está relatando, nos está mostrando que faltan dos días para la fiesta de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. En Mateo 26, que es el texto paralelo al nuestro, a nuestro pasaje, nosotros encontramos que todo esto sucedió inmediatamente después de que el Señor Jesucristo pronuncia su discurso en el Monte de los Olivos, y ese es el punto, o esa es la instancia de la historia de esta última semana donde nosotros quedamos, que fue el Señor dando su discurso. Invertimos muchas semanas estudiando ese pasaje, y ahí es donde estamos parados. Entonces, en términos de tiempo, podríamos decir que estamos parados al final del día martes, o dependiendo si tomamos como referencia cómo se contabilizaban las horas, los días y los tiempos en el calendario judío, podríamos decir que estamos al principio de lo que sería el día miércoles. Fin del día martes, principio del día miércoles, esa es la instancia donde estamos parados en esa semana de la pasión de Cristo. Por eso decíamos, hay un complot que está allí orquestado en la oscuridad, en las tinieblas, en los corazones de estos hombres que aparecen en el texto, y eso es lo que va a dar inicio a lo que conocemos como la pasión de Cristo. Claramente, hermanos, los líderes religiosos de Israel estaban decididos a acabar con la vida de Jesús. Ya lo venimos viendo ya desde varios capítulos atrás. Pero ellos sabían que no podían acabar con la vida de ese hombre en cualquier momento y en cualquier lugar. Ellos sabían que hacerlo en esa semana de celebración, una celebración sumamente importante para la nación hebrea, la fiesta de las Pascuas y los panes y levadura, hacer eso iba a ser muy arriesgado, matarlo a Jesús en esa semana. ¿Por qué? Porque la ciudad de Jerusalén, ya sabemos, ¿qué pasaba? Se multiplicaba, podríamos decir, el número de habitantes, la capacidad de gente, porque venían judíos de diferentes partes a conmemorar esa fiesta, a celebrar esa fiesta. Y esa fiesta lo que hacía era apuntar, era la celebración de aquel momento, de aquel hecho histórico cuando el pueblo israelí es librado de la esclavitud de Egipto. En esos días, el nacionalismo judío, ese sentir que había patriótico, y era una mezcla de religión también, de celebración religiosa puntualmente, entonces estaba flor de piel. Y por el relato de Marco, nosotros sabemos, por el recibimiento que el Señor va a tener el domingo, tres días antes, el domingo de Ramos, el recibimiento donde ellos van a estar ovacionándolo, luego va a ser ovacionado por esa multitud que estaba allí en la ciudad. Nosotros sabemos que el Señor contaba con cierta simpatía de parte de la gente. Y estos líderes nefastos, estos hombres necios, ellos tenían temor de cómo podía reaccionar la multitud cuando se enteren de que aquel a quienes ellos aclamaron y ovacionaron su Mesías, porque se acuerdan que el Señor tiene el recibimiento digno de un Mesías, estos necios pensaban que si cometían el asesinato, el arresto y posterior asesinato, en ese contexto se iba a armar una revolución. Y ahora lo vamos a ver más detallado en el texto. Pero también hay algo que ya lo hemos hablado en varias ocasiones, y es precisamente que esa ovación que hace la multitud era cuestión de horas para que haya un cambio radical. Porque ellos de la ovación van a pasar al clamor y al griterío, ¿para qué? Para que Cristo sea condenado, para que Cristo sea crucificado. Pero esa gente, esa multitud que lo ovacionó y que ahora, en este punto, en este día, miércoles, está simpatizando con él, ellos no saben todavía el cambio que va a haber en ellos en cuestión de días y lo estudiaremos a lo largo del final de este relato del Evangelio de Marcos. Pero acá es, hermano, donde yo quiero poner su atención y podríamos poner como el primer punto del sermón de esta noche, donde nosotros vamos a ver cómo Dios, de manera soberana, cómo Dios está llevando a cabo ese plan redentor donde tenía como eje principal la cruz de Cristo. Es decir, la cruz siempre formó parte del plan soberano de Dios para salvar al hombre. La muerte de Cristo, hermano, la muerte de Cristo en la cruz no fue accidental. Y ahora vamos a ver en detalle ese punto, hermano. La muerte de Cristo no tomó por sorpresa a Dios, sino que es Dios mismo el que está llevando a cabo todos los eventos que están rodeando ese final dramático, ese final triste, pero glorioso para pecadores como nosotros. Es Dios quien está controlando los detalles que van a llevar a que la muerte de nuestro Señor sea en una forma precisa y en un tiempo preciso. Repito lo que les dije antes. Nuestra atención, el foco del sermón, tiene que ver con la forma de su muerte y el tiempo de su muerte. Esos son los dos puntos importantes a destacar en el mensaje, hermanos. Fíjense que Dios, en su soberanía, Él iba a guiar todos los detalles, iba a guiar cada una de las cosas para que su Hijo muriera en la cruz del Calvario. Y ese sacrificio, Cristo iba a ser el sustituto, tu sustituto, nuestro sustituto. ¿Por qué? Porque Él vino a morir para salvar a todos aquellos que Dios había escogido desde antes de la eternidad. Pero esa muerte se iba a llevar a cabo no por apedreamiento, no por, no sé, por un asesinato con arma blanca, no, tenía que ser en la cruz, tenía que ser en una cruz. Dios se iba a encargar, hermanos, de que muriera de esa forma, de que muriera en una cruz. Él no podía morir de otra manera que no fuera la cruz, y es lo que aprendemos del relato de los Evangelios. ¿Por qué? Porque su muerte tenía que tener eficacia redentora. Es por eso que los Evangelios ponen el énfasis en la muerte de cruz con la fiesta de las Pascuas. Fíjense que ese es el momento donde no se quiere que muera Cristo. No solamente va a morir en la cruz, sino que Él va a morir en la Pascua, porque Dios así lo había determinado, por encima de lo que estos hombres planificaron. Y acá yo quiero meterme, hermanos, en el contexto de la celebración que ellos están teniendo, porque tal vez hablamos de la Pascua, hay niños en medio nuestro, hay nuevos creyentes, y tal vez no entendemos un poco el trasfondo bíblico, histórico, el significado que tiene esa celebración para el pueblo de Israel. Entonces, a mitad de lo que sería el mes de abril para nosotros, el mes de Nizam para el calendario judío, el 15, ¿qué es lo que hacían los israelitas? Ellos, por orden de Dios, sacrificaban un cordero en la tarde del día anterior, es decir, del día 14, sacrificaban ese cordero y después debían comer, debían celebrar esa noche en familia. Inmediatamente después de esa cena, de esa celebración, comenzaba lo que se considera como la fiesta de los panes sin levadura, en la que los judíos recordaban por dos semanas la salida de Egipto, cuando ellos eran esclavos allí de esta nación, el éxodo, podríamos decir. Esas dos fiestas estaban tan relacionadas, estaban tan unidas la una con la otra, que de manera general se señalaba o se indicaba con el nombre de la fiesta de las Pascuas. Pero hay como dos celebraciones, el sacrificio de un cordero, la cena, que era sumamente importante, y después comenzaba la fiesta de los panes sin levadura, que repito, por lo general, se señalaba como una sola fiesta la fiesta de las Pascuas. Pero lo interesante de todo esto, hermanos, es el significado que tenía la fiesta de las Pascuas. ¿Por qué? Porque durante esta celebración los israelitas recordaban ese milagro, porque fue eso, fue un milagro. Recordaban ese acontecimiento cuando Dios, después de tanto tiempo de clamor y ellos de levantar oraciones y demás, Dios decide rescatarlos y librarlos de esa terrible esclavitud que ellos estaban allí padeciendo en Egipto. La Escritura nos dice que Dios va a levantar un hombre. Ese hombre es nada más y nada menos que Moisés. Y él se presenta allí en la autoridad máxima de esa nación, que era Faraón. Él se presenta y trae como un mensaje de parte de Dios. Eso es lo que relata la Escritura. Sería muy largo leerlo y buscarlo, pero el relato resumido es ese. Se presenta adelante esta autoridad para pedirle que libere a los israelitas. Obviamente este hombre se niega a hacerlo y en ese contexto de dureza del corazón de este hombre, Dios manda plagas, dice la Escritura, sobre la nación de Egipto. Y acá viene el detalle importante. La última de las plagas, hermanos, era la muerte de los primogénitos. Fue terrible eso. Fue muy duro. Para nosotros tal vez puede resultar incomprensible, difícil de entender que Dios decidiera enviar semejante plaga, que más que plaga, eso es un juicio. Que Dios decidiera enviar un juicio tan terrible a esa nación. Y nuestra mente tiene dificultad para entender, salvo que esté informada por la palabra de Dios, nutrida por la palabra de Dios, pero un incrédulo escucha esto y odia a Dios. Pero un creyente que está nutrido por la palabra de Dios, que tiene una comprensión de cómo obra, cómo actúa, cuál es el carácter del Dios de la Biblia, puede tener una mera comprensión de por qué Dios decide enviar un juicio semejante, como la muerte de los primogénitos. Eso tiene que ver con tener una noción adecuada del pecado, hermanos, y de sus consecuencias, y de cómo Dios enfrenta el pecado, de cuál es la postura de Dios para con el pecado del hombre. La Biblia dice en Romanos 6.23 que la paga del pecado es la muerte. Entonces, eso es lo que Dios decretó, lo que Dios determinó para el pecado. Y claro, nosotros somos pecadores y pecamos todo el tiempo, aún después de haber nacido de nuevo, después de habernos convertido a Cristo, seguimos pecando. pero la realidad, el hecho de ser pecadores, de pecar cada uno de nuestros días, cada hora que vivimos de vida, eso nos hace merecedores del castigo de la muerte, de un juicio como la muerte. ¿Por qué? Por causa de nuestros pecados. Entonces, si nosotros estamos vivos, hermanos, a pesar de que pecamos todos los días, adivinen qué, si yo entiendo cómo actúa, cómo obra el Dios santo y perfecto de la Escritura, es por obra y gracia de Dios, es por la pura misericordia de Dios, por el increíble amor de Dios que Él nos deja respirar y seguir vivos, aún a pesar de que todos los días estamos pecando. ¿Por qué? Porque el pecado es una terrible afrenta contra el Dios santo de la Biblia. y eso es basura para algunos, eso es payasada para algunos, pero para nosotros debiera ser, es palabra de Dios y debiera ser un tema serio y en el día 15 de este mes de Nisano o abril, usando como referencia nuestro calendario, ese día en el que Dios iba a mandar esta plaga, este juicio, en todas las casas de Egipto iba a haber un muerto por la ira justa y santa de Dios. Ese iba a ser el castigo, iba a ser ya la instancia final del juicio de Dios sobre esa nación que tenía como esclava a los israelitas. Fíjense que no solamente las casas de los egipcios estaban amenazadas, porque en el relato bíblico no encontramos que el Señor diga solamente los egipcios, no, todas las casas de esa nación, incluida la casa de los judíos y ese punto es importante porque la justicia de Dios, hermanos, no iba a pasar por alto a los judíos simplemente por el hecho de que ellos habían estado clamando y de que ellos ahora estaban recibiendo la respuesta de Dios, o sea, no iban a pasar por alto la justicia de Dios por el simple hecho de que ellos eran judíos o eran la nación escogida de Dios. Fíjense que interesante porque en medio de ese juicio que Dios va a mandar a toda la población de esa nación de Egipto sean egipcios o judíos en medio de ese juicio Dios va a manifestar su misericordia y él va a proveer una solución hermanos, él va a proveer una puerta de escape podríamos decir ¿por qué? porque Dios le va a ordenar a esa gente sacrificar un cordero y pero no quedaba solo ahí sino que tenían que sacrificar el cordero tenían que pintarlo dinteles y los postes de las puertas con sangre con la sangre de ese cordero y eso iba a ser una señal eso iba a ser la manifestación de que ellos habían depositado su fe en Dios ellos habían creído en ese medio de rescate en ese medio de salvación es decir el ángel de la muerte iba a pasar por alto los hogares donde hubiera sangre de un cordero sacrificado esa noche hermanos ese día 15 de ese mes todas las casas en Egipto iban a sufrir o iba a haber un hijo muerto un primogénito muerto o un cordero muerto no había opción no había alternativa la ira justa de Dios iba a caer sobre todos sobre la familia o sobre el cordero que fuera sacrificado el ángel de la muerte dice la escritura iba a pasar de largo cuáles las casas que aceptaban esa solución aquellas casas que creían que eso podía librarlos de ese juicio que Dios iba a derramar sobre esa gente la casa de aquellos que creyeron en lo que Dios había dicho con su palabra en lo que Dios había prometido es por eso hermanos que esta fiesta se llama la fiesta de las pascuas es una palabra hebrea que significa precisamente pasar por encima de ese significado de esa palabra la ira de Dios esa noche pasó por encima de todas aquellas casas de todas aquellas familias que se refugiaron que confiaron en ese sacrificio sustitutivo de ese cordero y ese cordero no estaba estaba perdón apuntando a un solo lugar ese cordero estaba prefigurando lo que iba a suceder con el cordero de Dios que él posteriormente iba a proveer cientos de años más tarde para que para que su hijo nada más y nada menos muriera en la cruz del carvario cargando con los pecados de todos aquellos que él vino a salvar dicho todo esto hermano nosotros tenemos que entender lo que dije antes la cruz nunca formó parte de un plan alternativo de Dios no es que Dios vio que la nación hebrea rechazó a su mesías entonces ideó el plan de la cruz no la cruz siempre fue la única alternativa viable hermano para poder salvar a pecadores culpables sin pasar por alto su justicia es lo que pasó cientos de años atrás la justicia de Dios cayendo sobre una nación pero pasó por alto aquellas casas que tenían la sangre de ese cordero que fue sacrificado eso hermanos es lo que a veces quizás resulta incomprensible para nosotros pero la cruz y todos los que se iban a salvar por esa cruz hermanos estaban en la mente de Dios desde antes de la creación del mundo desde la eternidad pasada y acá la estamos complicando un poco más ¿por qué? porque repito la cruz y todos los que se iban a salvar estaban en la mente de Dios y eso es algo que uno lo sabe uno lo entiende intelectualmente pero fue algo que en esta semana conmovió mi ser mi corazón hermano porque Apocalipsis 13 8 dice que se habla del juicio hacia los incrédulos y es muy interesante porque Juan en su visión él va a relatar va a hablar de incrédulos de gente necia de gente que ha rechazado a Cristo cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del cordero que fue inmolado desde el principio del mundo y acá quiero poner su atención o sea vamos a complicarlo un poquito más o sea Apocalipsis nos habla de nombres que no están escritos en el libro de la vida pero no termina allí la expresión en el libro de la vida del cordero que fue inmolado desde el principio del mundo la crucifixión de Cristo hermano no fue un acontecimiento accidental o de último momento no sino que formó parte del plan eterno de Dios es lo que nosotros aprendemos de las escrituras es decir desde antes de la creación del mundo Dios había decretado la obra redentora de Cristo pero no solamente eso Dios había decretado quienes formarían parte de ese libro los nombres que estarían en ese libro desde cuándo desde que yo empecé a portarme bien como creyente desde que yo empecé a venir a la iglesia no desde antes de la fundación del mundo eso hermanos es soberanía absoluta de Dios en su máxima expresión o sea algo que asusta a muchos a muchas personas aún en el mundillo evangélico pero eso es soberanía absoluta de Dios en su máxima expresión Dios conociendo y ordenando todas las cosas de acuerdo a su perfecta voluntad y saben que tiene que ser eso para nosotros hermanos que tiene que significar eso que es lo que nos da a nosotros nos da garantía nos da seguridad hermanos del cumplimiento de nuestra perfecta y gloriosa salvación ¿se entiende? o sea te da garantía te da seguridad de que de que tu salvación es completa en Cristo Jesús de que tu salvación fue premeditada fue planificada fue decretada nuestra salvación se origina en Dios hermanos nuestra salvación no tiene que ver con nosotros nuestra salvación no tiene que ver tu salvación no tiene que ver con vos se origina en Dios se origina en su elección por eso Apocalipsis habla de nombres que están escritos desde el principio del mundo ¿dónde? en el libro de la vida del Cordero pero no solamente Juan habla de eso Pedro también habla de eso dice Pedro fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir la cual recibiste de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro plata fíjense el juego de comas que hay en el texto pero fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir y saltamos al verso 19 con la sangre preciosa de Cristo o sea eso fue necesario para que vos seas rescatado la sangre preciosa de Cristo ¿cómo? como de un cordero sin mancha y sin contaminación ya destinado desde antes de la fundación del mundo pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros mediante el cual creéis en Dios quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y vuestra esperanza sean Dios en aquel que decretó que determinó todas las cosas ¿se dan cuenta dónde está cimentada nuestra fe nuestra esperanza? no en la religión no en tu moral no en tus obras no en tus buenos pensamientos nuestra fe y nuestra esperanza tiene hermanos que estar arraigada en Dios ¿por qué? porque antes de la creación del mundo aprendemos Dios ya había determinado que el único medio de salvación iba a ser provisto a través de la muerte sustitutiva ¿de quién? de la segunda persona de la Trinidad de Dios el Hijo de su unigénito Hijo nunca hubo otra alternativa a la luz de la Escritura hermano Cristo tenía que morir de una forma específica ¿cuál era esa forma? cruz no tenía que morir ahorcado no tenía que morir apedreado la cruz iba a ser el elemento de muerte que Dios había determinado en su plan dice Deuteronomio 21-23 maldito por Dios es el colgado maldito todo aquel que muere en el madero va a decir Pablo después Cristo tomó hermanos nuestra maldición en la cruz del Calvario para que nosotros pudiéramos ser participantes de su bendición de todas las bendiciones que emanan de esa obra perfecta de ese sacrificio perfecto y como yo me beneficio de las bendiciones de su obra de su sacrificio a través de la fe por medio de la fe Mateo 26 que es el pasaje paralelo a nuestro texto el Señor le revela a sus discípulos que él va a ser entregado durante la Pascua para ser crucificado sabéis que dentro de dos días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado no va a ser entregado para morirse de viejo en un calabozo no para ser crucificado tenía que ser de esa manera no había opción no había alternativa y a través de toda la Biblia hermanos nosotros vemos que Dios fue como dejando indicios figuras Dios fue mostrándonos decíamos toda la escritura nos muestra que la historia bíblica apunta hacia un lugar apunta hacia la cruz decíamos eso en la introducción ¿y qué vamos a hacer nosotros hoy en pleno siglo XXI vamos a a innovar vamos a a renovar el mensaje de la Biblia no hermanos da vergüenza da hasta sentimientos pecaminosos hoy escuchaba casualmente una predicación en la ciudad de origen de donde yo soy como en una iglesia que tiene su publica su culto y demás como se manipula hermano como se distorsiona la palabra de Dios como se usa para hacer coaching para entretener para hacer terapia en los púlpitos da pena pero hasta da bronca hermanos se despierta en uno no una ira santa necesariamente una ira que rosa en lo picaminoso pero ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? ¿vamos a reformar el mensaje? ¿vamos a poner en nuestros púlpitos hombres que prediquen cualquier cosa que digan pavada a la gente? no hermanos es por eso que nosotros predicamos cada domingo que exponemos la escritura hablamos del evangelio de la cruz de Cristo cualquier porción que tomemos nos debe llevar a la cruz de Cristo no podemos impartir al pueblo del Señor una predicación desvinculada de la cruz de Cristo no si vos vas a contar una historia bíblica tiene que estar vinculada a la cruz de Cristo el evangelio de la cruz de Cristo tiene que ser central en nuestra proclamación en nuestra predicación hermanos ¿por qué? ¿por qué esa locura? porque el evangelio es central en toda la Biblia el evangelio de la cruz de Cristo es central en toda la escritura entonces cuando nos paramos en este púlpito no nos paramos a motivar a la gente no porque la palabra de Dios se encarga de exhortar de confrontar de estimular de traer ánimo de traer gracia no nos paramos a hacer terapia psicológica hermano aunque esa sea la moda hoy aunque vos veas que la gente se desarma se derrite por escuchar ese tipo de terapias no lamentablemente en muchos lugares en muchas iglesias hermano los sermones son terapias los sermones son terapias psicológicas como hoy por ejemplo una de las barbaridades que he escuchado era que que nosotros podemos recibir gloria que nosotros podemos recibir toda la gloria y que Dios lo ha establecido así en su palabra para que nosotros después le demos gloria a Dios o sea una aberración se me iban las manos creo que algo escribí no sé se me iban las manos hermano pero pero me despierta una ira una ira no santa pero pero bueno una ira al fin y los púlpitos están llenos de esas basuras mensajes terapéuticos como como tener una vida exitosa pasos principios para ser mejor en esto en aquello pavadas como recibí tu milagro recibí esto recibí lo otro y no tenemos que irnos tan lejos porque en nuestro contexto inmediato acá cerca nuestro pasan estas cosas Dios nos libre hermanos de predicar otra cosa que no sea Cristo y este crucificado ¿por qué? porque ese es el centro de la palabra de Dios toda la escritura repito el principio está llena de indicios está llena de figuras que nos llevan a la cruz a ese hecho histórico y glorioso el sacrificio de Abel por ejemplo comenzando allí el principio el sacrificio de Abel solo por dar una lista de ejemplos es un adelanto de lo que iba a suceder en la cruz de Cristo ese ese cordero que estaba trabado allí en un zarzal dice la escritura ¿para qué? para que Isaac no fuera sacrificado ¿hacia qué apuntaba eso? fue una forma de una linda ficción que se inventó no eso apuntaba a la cruz hermano la peña de Oreb que Moisés golpeó en el desierto apuntaba a la cruz la serpiente de bronce que es levantada en un asta dice la escritura ¿para qué? para que todo aquel que mirara hacia ella sea salvo todo eso apuntaba a la cruz de Cristo todo ese esquema o ese sistema sacrificial en el antiguo testamento apuntaba a la cruz de Cristo cada cordero que se celebraba en la pascua hermanos apuntaba hacia la cruz de Cristo es decir si yo me presento frente al texto bíblico y yo tomo la palabra de Dios tomo la Biblia sin prejuicio hermano sin ningún tipo de connotación o preconcepto es evidente y no hace falta ser muy inteligente que hay un plan de salvación que se va desarrollando a través de toda la historia redentora y el centro de ese plan es Cristo y este crucificado 700 años antes de que Cristo naciera hermanos el profeta Isaac escribió una profecía gloriosa un texto precioso allí Isaías 53 el primero de los evangelios muchos autores dicen si no tuviéramos si solamente tuviéramos ese capítulo sería suficiente para ser salvos ese es el capítulo prohibido para para el pueblo judío para la nación hebrea más ser herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados esa expresión el castigo de nuestra paz fue sobre él una forma es una forma hebrea de decir que el castigo que buscaba el castigo que procuraba nuestra paz el castigo a través del cual se puede tener paz sería la idea sobre quien cayó sobre el el ciervo sufriente del señor cayó sobre él y por su llaga hemos sido sanados curados todos nosotros nos descarriamos como oveja dice esa idea cada cual se apartó por su camino y que hizo Dios cargó en él el pecado de todos nosotros angustiado dice el siervo del señor angustiado afligido no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció no abrió su boca eso fue escrito 700 años antes hermano del nacimiento de Jesús el señor está diciendo que su mesías el rey de Israel sería sacrificado eso es lo que está diciendo el señor es por eso que cuando Jesús aparece en Israel cuando aparece en la escena pública Juan el bautista dice el texto de la escritura que lo ve a lo lejos y él le dice a su discípulo he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo ellos sabían lo que pasaba con los corderos esos discípulos los discípulos de Juan ellos sabían lo que pasaba con los corderos ellos entendieron que Cristo era ese cordero que iba a morir sacrificado en una cruz primera de Corintios 5 versículo 7 dice nuestra pascua dice Pablo nuestra pascua que es Cristo ya fue sacrificado por nosotros fíjense como Pablo está alentando motivando exhortando confrontando a esta iglesia nuestra pascua que es Cristo ya fue sacrificada por nosotros Pablo está diciéndoles que Cristo es nuestra pascua que ya fue ya ocurrió ya ocurrió ese sacrificio por nosotros desde aquella primera pascua hermanos que celebraron los judíos en el éxodo en el tiempo de Moisés hasta la última pascua que se celebró en esa semana que celebró el Señor Jesucristo con sus discípulos durante la semana de la pasión todas esas pascuas todas esas celebraciones apuntaban hacia ese bendito cordero pascual que sería él que iba a ser sacrificado por nuestros pecados ¿para qué? para que la justa y santa ira de Dios pasara por encima pasara por encima de nosotros y cayera sobre quién cayera sobre él hermanos en la cruz del calvario por eso dice Pablo Cristo es nuestra pascua porque la santa ira de Dios pasó por encima de nosotros y cayó sobre él ¿para qué? para que pecadores como nosotros ahora pudiéramos tener esperanza vida eterna perdón pudiéramos tener una puerta de escape una salida repito hermanos la forma en la que murió Cristo eso es lo que estamos viendo una forma precisa muerte de cruz y Dios se encargó de que todas las cosas sucedieran de acuerdo a su plan soberano de tal manera de que la cruz sea el destino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo pero también Dios orquestó las cosas y este es el segundo punto hermanos ¿para qué? para que Cristo muriera en un tiempo específico en un tiempo ya determinado tenía que morir en una cruz pero el tiempo tenía que ser durante la pascua no antes ni después y no tenemos que pasar por alto el detalle que nosotros encontramos en nuestro texto de los líderes religiosos de Israel que querían hacerlo en otro tiempo para que no se arme un alboroto dos días después era la pascua y la fiesta de los panes sin levadura y buscaban los principales sacerdotes y los escribas como prenderle por engaño y matarle y decían no durante la fiesta para que no sea no se haga un alboroto en el pueblo el texto paralelo Mateo 26 3 dice entonces los principales sacerdotes los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote Caifás y tuvieron consejo para prenderle con engaño a Jesús y matarle pero decían no durante la fiesta para que no se alborote el pueblo ellos sabían que arrestar a Jesús en ese momento era peligroso hermanos era jugar con fuego en Juan 11 en el evangelio según San Juan capítulo 11 nosotros encontramos detalles de cómo ellos estaban deliberando entre ellos se reunieron en el patio estaban ahí con Caifás dice el texto que leíamos antes y en Juan Juan nos da más detalles de las discusiones los debates que ellos tenían con respecto a lo que estaban tramando al complot que estaban tramando el escenario es la resurrección de Lázaro la gente allí sorprendida increíble lo que acaban de ver y dice el verso 46 pero algunos de ellos los que presenciaron la resurrección de Lázaro hicieron fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho verso 47 dice entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron ¿qué haremos? porque este hombre hace muchas señales si le dejamos así todos creerán en él vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación fíjense los intereses de estos hombres entonces Caifás uno de ellos sumo sacerdote aquel año les dijo vosotros no sabéis nada ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca esto no lo dijo por sí mismo fíjense sino que como era sumo sacerdote aquel año ¿qué hizo Caifás? dice el texto profetizó que Jesús había de morir por la nación y no solamente por la nación sino también para congregar en uno a los hijos que estaban dispersos así que desde aquel día acordaron matarle wow hermano la preocupación de estos hombres era que no se arme una revolución por el fervor por la ovación que la gente tenía en ese momento hacia la persona de Cristo estos hombres estaban discutiendo discutieron deliberaron dice el texto durante tiempo bastante tiempo y llegan a una conclusión no debían hacer nada hasta que pase la fiesta de las Pascuas pero nosotros bien sabemos hermano y eso lo sabemos por experiencia propia porque seguramente te ha pasado y si no te ha pasado te va a pasar nosotros sabemos que las cosas no ocurren cuando los hombres lo deciden o cuando los hombres lo planean no las cosas suceden cuando Dios decide que suceden cuando Dios determina que sucedan y estos hombres que intervinieron en la muerte de Cristo no estaban haciendo otra cosa más que llevar a cabo lo que Dios había decretado que sucediera desde antes de la fundación del mundo y ustedes van a decir que pesado que está Ramón con eso de antes de la fundación del mundo pero es lo que brota en toda la escritura hermano especialmente en el nuevo testamento ustedes se acuerdan se acuerdan ese episodio Pedro y Juan así prohibiéndoles los líderes judíos en libro de hechos que predicaran encarcelándolos finalmente los dejan salir ellos van se reúnen con quien se reúnen con el pueblo con los creyentes el pueblo del Señor dice puestos en libertad Pedro y Juan quisieron vinieron a lo suyo y contaron todo lo que los principales sacerdotes y ancianos le habían dicho y esta gente lo suyo dice habiéndolo oído alzaron unánime la voz a Dios y esto es increíble hermano porque como como esta gente puede saber tanto de teología a que seminario habrán ido esos creyentes que estaban ahí orando para que sus apóstoles sus líderes sean liberados fíjense el contenido de la oración hermanos dice ellos habiéndolo oído alzaron unánime la voz a Dios y dijeron Señor soberano tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra el mar y todo lo que en ellos hay que por boca de David tu siervo dijiste porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo hijo Jesús a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato ellos son los que se unieron en contra de Cristo con los gentiles y el pueblo de Israel y para qué se unieron para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera no te impresiona ver la comprensión que tenían estos primeros cristianos de la soberanía de Dios algo que hoy se debate entre los creyentes o sea acá estaba claro la soberanía de Dios Dios llevando soberanamente orquestando las cosas los eventos de la muerte de Cristo ellos lo sabían por eso oraban de esta forma ellos sabían estos creyentes sabían que hubo hombres que eran responsables por la muerte de Jesús pero esos hombres no estaban haciendo otra cosa más que llevar a cabo el plan soberano de Dios los líderes religiosos de Israel no querían que sea durante las Pascuas y continuamente se repite eso hay un énfasis puesto en el texto pero que dijo Dios va a ser durante las Pascuas su plan estaba ya decretado hermanos Cristo iba a ser sacrificado como quien como el cordero de la Pascua como el cordero Pascual donde en que forma en la cruz del Calvario para que para que la ira de Dios pudiera pasar por encima de lo suyo y caer sobre Cristo y la pregunta que nosotros podemos hacerle al texto hermano porque yo creo que les quedó claro hay una forma hay un tiempo determinado por Dios pero hay un plan que se está llevando a cabo y que va en cuanto al tiempo va en contra de lo que Dios la forma ya sabemos estos hombres tenían pensado crucificarle no apedrearle y nada por el estilo pero no en el tiempo que Dios había determinado entonces la pregunta es como ocurrió soberanamente como Dios orquestó los eventos o sea que pasó que finalmente estos hombres de estar determinados a crucificarlo después de la Pascua terminen cambiando de idea que fue lo que resultó tan determinante en la mente de estos hombres para que cambiaran de decisión que fue lo que dice el versículo 10 el texto que leímos antes la traición de Judas hermano ese fue el factor determinante entonces Judas y Cariote verso 10 uno de los 12 fue a los principales sacerdotes para entregárselo ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero y Judas buscaba oportunidad para entregarle en el texto paralelo de Lucas capítulo 22 en el versículo 3 dice y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote el cual el cual era uno del número de los 12 y este fue y habló con los principales sacerdotes y los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría y qué pasó con esta gente se alegraron hasta saltaron probablemente de alegría y convinieron en darle dinero terrible hermanos estos hombres se gozaron se alegraron con Judas con el traidor de Judas ¿por qué? porque ellos necesitaban justamente para llevar a cabo sus planes ellos necesitaban la ayuda de alguien para poder arrestar a Jesús ellos necesitaban la ayuda de alguien o de personas y qué mejor que esas personas o ese alguien formara parte del seno íntimo del grupo íntimo de este hereje a quien ellos querían crucificar hermanos ellos por eso se alegraron ¿por qué? porque para arrestar a Jesús en el momento oportuno en el lugar oportuno fuera de la vista de la multitud de la gente ellos tenían que vincularse con alguien que conociera todos los movimientos de Jesús y quién mejor que uno de los apóstoles quién mejor que uno de los doce entonces la traición de Judas vino como un anillo al dedo de estos hombres y fue lo que los llevó a cambiar de decisión pasaron del temor pasaron del alboroto a estar gozosos a estar alegres y ahora tenían un aliado que estaba en las entrañas de ese grupo Judas era uno de los doce dice el texto y él estaba dispuesto hermano a vender a su maestro y esto es triste uno es difícil hablar de eso y no emocionarse porque este hombre había pasado más de tres años al lado de Jesús hermano pasó estuvo con Jesús él lo escuchó a Jesús enseñar la palabra él lo escuchó escuchó el evangelio él escuchó la predicación de este mensaje glorioso que Cristo traía al mundo él lo escuchó a Jesús llamar a los hombres al arrepentimiento y la fe este hombre vio hacer milagros a Jesús y todas las cosas que pudieran sorprendernos hermano pero acá quiero poner la atención de ustedes por encima de lo extraordinario por encima de lo llamativo que seguramente tuvo estar al lado de Jesús este hombre vio a Jesús en muchas formas y en muchas maneras vio el carácter de Cristo ese carácter precioso ese carácter perfecto vio el amor del Señor Jesucristo vio la gracia de Cristo la misericordia del Señor él fue testigo de todo eso en los tres años y medio y aún así lo traicionó hermano el evangelio de Juan a nosotros nos da más detalles de quién era Judas Juan capítulo 12 verso 6 dice que él era ladrón que él tenía la bolsa de las ofrendas y sustraía de lo que se echaba en ella o sea así era Judas en el capítulo 13 de Juan dice cuando cenaban como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote hijo de Simeón que le entregase fíjense versículo 21 dice de cierto de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar dice el Señor Jesús entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba y toda su atención acá hermanos porque esto es esto es impactante hermanos el Señor está anunciando que uno lo va a entregar los discípulos se están mirando unos a otros uno de sus discípulos al cual Jesús amaba o sea Juan estaba recostado al lado de él dice a este pues hizo seña Simón Pedro Pedro qué personaje Pedro para que preguntase quién era de quién hablaba es como que yo estoy frente al Señor Jesús y lo veo a Juan y le hago seña que le pregunte que lo interroga ahí ya que él está recostado sobre sobre el cuerpo del Señor entonces recostado cerca del pecho de Jesús le dijo quién es y Jesús responde a quien yo diera el pan mojado aquel es y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote hijo de Simón fíjense el Señor está tomando nosotros no entendemos eso si si no estudiamos el trasfondo es difícil entender que tome con su mano un pan mojado y se lo dé a Judas en la época del Señor Jesucristo en este tiempo en este momento de la historia tomar el pan con la mano mojarlo en un caldo en una comida en una salsa lo que sea y dárselo a una persona en la boca era una de las mayores muestras de amor que una persona podía hacer por la otra eso era señal de honor y de amistad es loco ¿no? que el simbolismo más impactante de amor de amistad de honra el Señor utilice ¿no es cierto? para darle a este a quien lo iba a entregar pero pero saben esto no es palabra de Dios pero pero conociendo a través de la palabra de Dios quien era nuestro Señor Jesucristo o sea no está mal pensar de que el Señor no es que estaba siendo hipócrita porque la hipocresía viene después el Señor estaba siendo misericordioso el Señor estaba dando una muestra más de su amor es como si en ese momento Jesús le estuviera dando a este hombre la oportunidad de arrepentirse o sea él está teniendo una muestra de amor o sea en la sociedad se sabía lo que significaba eso hermanos eso es como un llamado al arrepentimiento porque Judas podía arrepentirse en ese momento hermano él podía arrepentirse él estaba frente a la fuente de vida frente al hijo de Dios él podía arrepentirse pero ¿saben lo que hizo Judas en lugar de eso? dice la Escritura que él comió el pan de un bocado eso es lo que dice el texto Judas respondió al gesto más noble más sublime que pudo tener nuestro Señor con él respondió con traición hermanos verso 27 después del bocado Satanás entró en él dice entonces Jesús le dijo lo que vas a hacer hazlo pronto y acá está el punto de inflexión que decíamos antes el móvil que hubo detrás de la aceleración de esos planes el cambio que hubo en el tiempo ya no durante la paz no después de la Pascua sino durante la Pascua lo que vas a hacer hazlo pronto lo que hizo Judas de comer el bocado del Señor fue un acto terrible hermano de hipocresía de hipocresía de traición y fue en ese acto de hipocresía y de traición cuando Satanás dice el texto entró en él entonces ahí Jesús le dice lo que vas a hacer hazlo pronto eso fue lo que precipitó las cosas eso fue lo que aceleró los eventos hermanos que Satanás haya entrado en Judas eso no quiere decir que Judas haya actuado como un agente pasivo no él fue completamente absolutamente responsable de su pecado cuando él entregó a Jesús él lo hizo por su propia voluntad por lo que decíamos antes podía arrepentirse en ese momento de manera hipócrita él traiciona come el bocado para lo que va a hacer después dice un autor el diablo estaba detrás de la escena encendiendo el fuego de sus pasiones pecaminosas para que Jesús venciera al fin toda resistencia perdón el diablo estaba detrás de la escena encendiendo el fuego de sus pasiones pecaminosas para que Judas venciera al fin toda resistencia moral y culminara lo que hacía tiempo deseaba hacer wow hermano Judas no era muy diferente a la gente que hoy llena algunas iglesias lo que hablábamos antes son lugares donde se predica cualquier cosa menos el evangelio de Cristo es un lugar donde se predica prosperidad económica gente que está allí y yo antes me lamentaba por eso pero hoy entiendo que eso eso es parte del juicio de Dios porque ellos buscan esos maestros conforme a su concupiscencia a su deseo porque porque ellos no están detrás del Dios de la escritura ellos están detrás de los beneficios ellos están detrás de lo que Jesús puede darle de las transacciones que Jesús puede hacer con ellos y Judas estaba detrás de los beneficios terrenales que él podía obtener que él podía sacar de Jesús él sustraía de la ofrenda él robaba era un ladrón no solamente era un traidor un hipócrita no era un ladrón y él se imaginaba que cuando Jesús llegue a ser rey iba a poder robar más iba a poder sacar más beneficio pero que empezó a hacer en esta instancia final de su ministerio el señor Jesucristo que empezó a hacer empezó a insistir a hablar una y otra vez de que de que él iba a morir de que él iba a ser crucificado y este hombre traicionero este hombre necio hipócrita terminó seguramente convenciéndose no, ese no es el Mesías que yo quiero seguir ese no es el mi rey ese no va a ser mi Mesías el que me va a dar más beneficio él no estaba dispuesto a seguir a un Mesías que se iba a crucificar y eso fue él no estaba dispuesto a ver la cruz como un elemento de de gloria de salvación no y eso fue lo que dio lugar a Satanás porque lo leímos antes ¿para qué? para que empiece a atentar así para que empiece a atacar sus corazones Satanás dice el texto que lo movió usó fíjense es como que el pecado la miseria que había en el corazón de este hombre encontró un aliado perfecto fuera de él al punto de que Judas se termina decidiendo por entregar a Jesús por 30 piezas de plata hermanos porque otro texto de los evangelios va a decir que ellos como que negociaron él empezó bueno ¿cuánto están dispuestos a darme? fíjense la avaricia del corazón de este hombre porque fue una burla lo que hicieron los líderes judíos por eso que ellos se alegraron ¿saben por qué hermanos? porque 30 piezas de plata era el precio de un esclavo ese fue el valor por el cual este hombre traicionó al señor dice éxodo 21 32 si el buey ataca al esclavo o al esclavo de alguien leyes que el señor está dando si un buey cornea dice la reina valera 60 al esclavo de alguien y esa persona muere el dueño de ese buey debe pagarle al dueño del esclavo 30 monedas de plata dice el texto además se matará al buey apedreadas ¿vos te das cuenta de lo que eso significa? o sea el hijo de Dios es el creador del universo hermanos el rey de reyes señor de señores dice la escritura aquel que es el alfa y la omega el principio y el fin por amor a mí por amor a mí por amor a vos dice la escritura que fue vendido por 30 piezas de plata el precio de un esclavo hermanos o sea el precio más bajo y lo que termina de explotarme la cabeza es que ese detalle formaba parte del plan soberano de Dios que él había trazado desde antes de la eternidad hermanos ¿por qué? porque en esa miserable y perversa transacción que hace Judas con estos líderes judíos ellos estaban cumpliendo hermanos lo que Dios había profetizado cientos de años antes por ejemplo Zacarías encontramos una profecía en Zacarías capítulo 11 verso 12 así que les dije si les parece bien este es Dios hablando estoy diciendo en otra traducción viviente páguenme lo que consideren que merezco pero si solo quieren páguenme entonces ellos evaluaron mi pago en 30 piezas de plata luego el señor me dijo arrójalas al alfarero esta magnífica cantidad con que me evaluaron así que tomé las 30 monedas y las lancé al alfarero en el tiempo en el templo perdón del señor esa profecía que está allí en Zacarías 11 fue lo que Judas hizo hermanos y no lo vamos a leer por amor al tiempo pero buscá Mateo 27 versículos 3 y 10 y vas a ver Zacarías 11 versículos 12 y 13 es la profecía que se cumple en Mateo 27 3 y 10 fue literalmente lo que Judas hizo ese ese fue el magnífico el increíble precio que estuvieron dispuestos a pagar quienes los líderes judíos los líderes religiosos para comprar la muerte de Cristo para comprar la muerte de su Mesías ese fue el precio a quien un discípulo del señor estuvo dispuesto a entregarlo el precio de un esclavo hermanos conclusión hermanos este complot dijimos al principio esta traición da inicio a lo que conocemos como la pasión de Cristo estos eventos hermanos nos muestran hasta que punto de humillación decide nuestro señor y salvador Jesucristo descender hasta que punto de humillación él estuvo dispuesto a descender para por amor a vos por amor a mí y yo quiero cerrar este sermón hablando de esa palabra amor porque es lo que hay detrás de esa obra sacrificial hermanos este pasaje nos ayuda a comprender hermanos nos ayuda a comprender mejor cuando nosotros hablamos de ese rey de gloria de ese siervo sufriente que se humilló hasta lo sumo que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz para que para que la justa ira de Dios que merecen mis pecados tus pecados nos pasara por alto nos pasara por encima y cayera sobre él hermanos yo le decía antes no sabía que íbamos a cantar este himno pero este pasaje nos ayuda a entender bien lo que nosotros cantamos hoy solo en Jesús o sea solo en él solo en Cristo dice este himno que esta está mi fe mi esperanza cuan grande amor dice inmensa paz en el temor en la adversidad consolador amigo fiel yo en su amor me sostendré solo en Jesús dice la canción el hijo de Dios quien se humilló por nuestro bien cordero de mi salvación hermanos por este mundo herido fue en una cruz fue a morir y Dios mostró su gracia ahí pues mi pecado él llevó en su aflicción vida me dio tremendo hermanos ningún poder cierra ningún afán de él me arrebatará hasta que él venga otra vez en su poder me sostendrá eso es incomprensible hermanos a veces meditar y meditar en la obra de la cruz en los beneficios alcanzados por Cristo puede ser difícil de comprender para nuestra mente ¿por qué? porque la eternidad hermano no va a ser suficiente para comprender a cabalidad el amor la misericordia la sabiduría de Dios que se revela en esa cruz hermanos fíjense que por encima de la maldad de los líderes de Israel por encima de la traición de juda aún por encima de la instigación del diablo hacia este hombre Dios estaba llevando a cabo todos los eventos ¿para qué? para que hoy nosotros pudiéramos estar aquí firmes dos mil años después predicando este evangelio y anunciando a los pecadores hermanos que hay salvación en Cristo para todo aquel que cree Dios estaba llevando a cabo su plan para que hoy nosotros estemos proclamando a los cuatro vientos que hay salvación en Cristo hay salvación para todo aquel que se arrepiente y cree y la pregunta que nosotros podemos hacernos para cerrar ya este sermón es ¿cómo vamos a responder? ¿cómo vamos a responder a algo que nuestra mente no puede comprender a cabalidad que es el amor de Dios en Cristo Jesús? ¿cómo vamos a responder a una manifestación tan increíble de amor de parte de Dios hacia nosotros? a mí no me sale otra cosa hermano más que responder a eso de la misma forma con la misma actitud si vos estás siendo estás recibiendo los resultados de un gran amor de una manifestación gloriosa de amor ¿cómo vas a responder? con la misma actitud con la misma forma con una manifestación increíble también de amor de devoción de amor profundo por nuestro Cristo no hay otra forma no hay otra respuesta que nosotros podamos dar hermanos Judas respondió con hipocresía a una muestra de amor hipocresía traición la historia la historia que nosotros vamos a leer a estudiar la semana que viene que está en el medio les decía yo hoy del pasaje que nosotros estamos estudiando esa historia nos va a ayudar a entender mejor cómo debemos responder al amor de Dios demostrado en Cristo Jesús ese complot diabólico entre los líderes judíos y Judas se va a ver contrastado hermanos se va a ver confrontado por el amor por la devoción que tuvo una mujer que derramó perfume sobre el cuerpo de Jesús pero no cualquier perfume el perfume más caro el perfume más costoso la actitud de esta mujer fue tan significativa hermano que el Señor Jesucristo la consideró como una actitud única como una una la única forma de reaccionar frente a su persona ¿por qué? porque esa actitud fue la prueba de que esta mujer entendió el incomprensible amor de Dios parece contradictorio pero pero por momento es incomprensible dice el texto que lo vamos a estudiar la semana que viene donde quiera dice el Señor que se predique este evangelio en todo el mundo también se contará lo que esta mujer ha hecho para memoria de ella no dice para memoria de él dice para memoria de ella y te desafío que busques en la escritura una porción de texto que hable de una persona común y corriente y que se diga que esto va a ser recordado para memoria de ella es la única parte hermano o sea esta mujer dio la única respuesta que se puede dar a la persona de Cristo y donde quiera que se predique dice el Señor se va a recordar lo que esta mujer ha hecho oremos hermanos para que en este tramo final de nuestro estudio del evangelio de marco el Señor nos lleve nos movilice a contemplar su maravilloso plan de redención su maravilloso amor un amor un amor que se refleja en su determinación desde antes de la fundación del mundo decíamos eso nos da garantía eso nos da seguridad y algo que no deben nunca y quiero hacer esta distinción los miembros de esta iglesia local los creyentes que hoy están sentados acá aquellos que afirman pertenecer a Cristo aquellos que afirman ser de Cristo lo que ustedes hermanos con todo el amor yo les digo nunca tienen que olvidar es que Judas estaba entre los doce y eso es un golpe para mí y yo lo quiero golpear a ustedes nunca olvides que Judas era uno de los doce que por más de tres años él estuvo físicamente dijimos cerca a Jesús él pudo ver el amor de Jesús pero su corazón estaba a años luces estaba lejos de Jesús y eso a mí me muestra que no basta con profesar ser un discípulo no basta con profesar ser creyente no basta con ser miembro de los doce no basta con ser miembro de la iglesia si vos estás dispuesto a vender a Jesús por cualquier precio el precio que este mundo te pueda ofrecer cuidado cuidado o sea porque tu destino puede ser el mismo destino de este hombre cuidado no negocies no negocies a Cristo no no este mundo te va a ofrecer un montón de cosas pero no negocies no cometa el error que cometió este necio dice 1 Corintios 16 22 hermanos si no moviliza esto tu corazón yo no sé qué otra cosa lo va a hacer dice Pablo el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema el Señor viene hermanos el que no ama a Cristo sea maldito más claro échale agua y la pregunta es cómo estás respondiendo vos al amor de Dios en Cristo cómo está tu amor tu devoción por Cristo porque la Biblia es muy clara cuando dice que el que no ama a Jesucristo es anatema es un maldito de Dios entonces si vos no estás amando a Cristo estás amando otra cosa y el Señor te llama hoy a través de su palabra arrepentite de ese pecado esta predicación es como ese 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 bocado ese pedazo de pan que fue mojado el Señor te está llamando arrepentite de ese pecado porque es un pecado porque si no amas a Cristo estás amando otra cosa estás amando este mundo quizás arrepentite y rendite por entero a Cristo Jesús nuestro Señor rendite rendite esa no es una palabra de moda de nuestros días Cristo merece lo más costoso que vos tengas lo más costoso que vos tengas Él merece que vos le entregues toda tu vida no partes no miserias no migajas no toda tu vida y si vos no tenés a Cristo como Señor y Salvador tenés que saber lo que dice la Biblia lo que dice la palabra de Dios la Biblia dice que todos los que dependen Gálatas capítulo 3 versículo 10 todo lo que dependen de las obras de la ley para salvarse dice están bajo maldición es decir que si vos estás sin Cristo en este mundo y querés salvarte moralmente la Biblia dice que vos sos un maldito estás bajo maldición ¿por qué? porque Pablo sigue diciendo maldito todo el que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas entonces salvarte por medio de la moral salvarte por medio de las obras para lograr eso vos tenés que cumplir la ley de Dios a la perfección desde que naciste hasta la muerte de la cuna hasta la tumba sin haber violado un mandamiento eso es lo que dice la palabra fíjense lo que decíamos al principio el trato que Dios tiene la seriedad la gravedad con la que él ve el pecado y sabés que eso no lo hace nadie nadie puede vivir de esa forma pero acá viene el aliento y esto no es terapia esto no es coaching no el verso 13 de Gálatas 3 dice que Cristo nos redimió de esa maldición habiéndose hecho maldición por nosotros como está escrito dice maldito todo el que es colgado de un madero Pablo está referenciando Deuteronomio 21-23 fíjense enfatiza ese texto la forma en que tenía que morir nuestro Salvador dijimos hoy toda la noche Cristo tenía que morir en una cruz él fue hecho maldición para que vos hoy si estás en Cristo vos pudieras ser partícipe de esas bendiciones que emanan de la cruz y esas bendiciones están disponibles para todo aquel que las quiere por medio de la fe por medio del arrepentimiento y la fe en Cristo y en su obra en la cruz así que si Cristo no es tu Señor y tu Salvador arrepentite de tus pecados anda hoy buscando a Cristo misericordia y perdón Romanos 6-23 dice la paga del pecado es muerte pero la dádiva la bendición de Dios el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro un saludo por medio de la fe la bendición de Dios